Música Alrededor de 80 expositores participan en la Expoferia de Salud 2016 inaugurada en La Paz, Bolivia. El embajador de Cuba en la Nación Andina, Benigno Pérez, junto a las autoridades del campo ferial Chuquiagomarca, dejaron inaugurado el evento. Vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias, vamos a tener un congreso internacional, va a haber muchas actividades para que todos se informen acerca de una vida sana, de tener un buen porvenir en la familia. Diferentes ofertas de productos y servicios se encuentran aquí, incluidos los de la Brigada Médica Cubana. Presente en esta feria va a poder mostrar los 10 años de trabajo en el país, presente con más de 10 especialidades médicas, donde se van a brindar consultas de forma gratuita, en especialidades como pediatría, neonatología, fisiatría, otorrinos, ginecología, medicina general integral, y vamos a estar realizando exámenes complementarios, también de forma gratuita, y ecografías, electrocardiografía y endoscopía. Auspiciada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, la Expoferia acerca a la población, programas y proyectos de todas sus instituciones de salud, el bienestar, la prevención y la tecnología. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Cuba Visión Internacional.